En el vídeo de hoy quiero explicaros cómo es una rutina realista trabajando desde Nueva York, ¿vale? Eso que veis ahí es la quinta avenida. Además de ser youtuber, soy empresario. Tengo una marca de ropa que se llama Minimalism y todo mi equipo trabaja en España. No solo me centro en trabajar, también quiero entender esta ciudad, quiero ver cómo se vive aquí, quiero hacerme preguntas, quiero tratar de buscar respuestas y también, pues, tengo que cuidarme, hacer deporte, crear contenido en YouTube, todo ese tipo de cosas que en mi vida normal hago. Creo que lo más sencillo para que entendamos es que os haga un dibujo y así veréis los espacios temporales de cada cosa que hago. Me suelo levantar entre las 6 y las 7 de la mañana. He probado alguna vez lo del club de las 5 de la mañana y eso no es para mí. De hecho, en Estados Unidos hace mucho frío para levantarse a esa hora. Las 6 de la mañana tengo mucho sueño, pero empiezo el día. Plantándome entre las 6 y las 7 de la mañana significa que en España son las 12 o la 1 de la tarde, lo voy atropellado. Esto es una mierda porque el día ya me va comiendo, ya tengo la bandeja de correo llena, tengo mensajes por todos lados. Entonces, las primeras horas del día realmente no son muy buenas. Lo único que hago es darme un café, diseñar algo y trabajar. Trabajar como una bestia para intentar coger la frecuencia que lleva mi equipo en España. Esta parte del día, sinceramente, tiene cero glamour. La podría estar haciendo en Nueva York, la podría estar haciendo en Madrid, la podría estar haciendo en Segovia o en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hago lo mismo. Me pongo en un sitio donde más o menos esté a gusto. Ese es el mail que está bastante petado. Y lo que hago es trabajar. Esto lo dije el otro día en Instagram. Por muy bonito es que aparezcan los vídeos en YouTube, por muy bonito es que aparezca todo Nueva York, esta es mi realidad. No estoy de vacaciones, estoy trabajando en remoto. Y hablando de glamour, hay una cosa muy curiosa en las casas de Nueva York, es que no tienen lavadora dentro de casa. Así que esta mañana te vas a venir conmigo a poner la lavadora. Pues así es la lavandería típica de un edificio en Manhattan, en Nueva York. Ahí están secadoras, ahí. Y aquí las lavadoras. Es muy caro el metro cuadrado en Manhattan y por eso lo tienen en la parte de abajo de los edificios y no lo tienen dentro de las casas. Y una vez llegada a las 12, 12 y media de la tarde, todo el mundo empieza a cerrar. Ya no solo mi equipo, sino también clientes o gente que quiere algo o llamada. Son las 6 en España y todo el mundo empieza a hacer su vida dejando de trabajar. Y ahí es cuando mi día empieza. Mi buen día empieza, mejor dicho. ¿Cuánto cuesta un tuk-tuk de estos que hay aquí? 6,99 dólares la hora. El minuto, el minuto. Vale, o sea, 70 dólares la hora otra vez. Approx, sin propinas. ¿Qué estás riendo? ¿Desde cuándo? Ahora tiene 10 minutos. A ver, a ver, vamos a hacerlo bien. Los 200 dólares la media hora, 400 dólares la hora entera. Ahí lo tenéis, un tuk-tuk de miedo. Es lo que hay. A correr. Mirad qué pasada el sitio, eh. Mirad para que lo veáis. Es como el lago de la Casa de Campo, pero más grande. Y con las vistas, ahora no se ve. Voy a ir allí, a esa esquina ahí, yo lo enseño porque no para de sorprenderme esa vista. Me parece espectacular. Es que a mí me gusta la montaña, a ver lo que quieras, pero esto es un lujo, de verdad. Es algo muy loco. Una vez he terminado de comer, tengo dos opciones. O bajo a conocer cosas de Nueva York, o trato de quedar con gente interesante que haya en Nueva York. Con el objetivo de conocer, de preguntar, de que me expliquen cómo se vive aquí. ¿Qué tipo de reuniones tengo? Pues vamos al ICEX hoy, a ver qué nos cuenta el ICEX. Esto lo hago siempre que viajo a un país en el extranjero. Intento que el ICEX cuente qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y si tendría sentido traer minimalism a Estados Unidos. Otro de los motivos de ir a las oficinas de ICEX en Nueva York es que es el famoso edificio Chrysler en Nueva York. Es ese de ahí. Pues allí, ahí donde tienen las oficinas del ICEX. ¿Tiene sentido este tipo de reuniones con gente como el ICEX o Cámara de Comercio, etcétera? Sí. ¿Por qué? Porque algún contacto tienen y algo de información dan. Entonces, a ese contacto quizá yo no pueda llegar si no es a través de ellos. Por eso, siempre que puedo, intento reunirme con este tipo de agencias, intermediarios, etcétera. Al igual que os he dicho que la mañana es un problema y me siento totalmente atropellado, la tarde es la hostia. ¿Por qué? Porque nadie me llama, nadie me escribe. El mundo duerme y yo puedo elegir un poco qué hacer. Puedo elegir si quiero trabajar, si quiero dedicarme a YouTube, si quiero bajar a cualquier parte de Nueva York y conocer. Por ejemplo, hoy son las 4 de la tarde, 4 y algo ya. Llevo trabajando toda la mañana, obviamente, he terminado reuniones. Tengo una zona que es bastante de controversia porque es un monumento que se llama The Bean, que está asociado a Chicago. Mirad lo que me rodea. Muy loco, ¿eh? Te llegas a acostumbrar, pero es bastante loco. Yo lo he visto en las stories de Casey Neistat. Ha creado controversia porque dicen que es feo, pero a mí me pareció interesante. ¿Te gusta? Está guay, ¿no? No estoy hablando solo, estoy hablando de esa gente que está ahí y que no les estáis viendo. Es la segunda vez que en mi vida que vengo al puente de Brooklyn y es una auténtica pasada. Bueno, en definitiva, como estáis viendo, lo que hago por la tarde mientras España duerme, pues es hacer de turista, que es lo suyo. Así que cuando es con la ciudad, no es solo perder y pasear, que es lo suyo para conocer una ciudad. Otro de los planes que suelo hacer es por las tardes, que en España está todo mucho más tranquilito. Eso que hay alrededor es nieve, está nevando, así que es verdad. Es ir a una cafetería. ¿Por qué? Porque así nos da el aire de que en el piso donde estamos mucha luz, mucha luz, no hay. Entonces sales de casa, ves gente, ves cosas, grabo cosas para YouTube, hago fotos para Instagram. Ahí sí que os digo que es la forma de ser más productivo posible. Las tardes son perfectas. Sí que tengo la sensación de poder elegir. Por la mañana, no. Por la mañana me levanto, tengo que trabajar, tengo que cumplir. Es una sensación un poquito rara ir tan atropellado. Y esto es la tienda de Apple, que ya que hacía frío, pues me he metido aquí. Hay mucha gente que hace lo mismo. Mirad, de hecho, el señorita me mira, está haciendo lo mismo que yo. Trabajando y ahí la gente. Igual, así que si venís a Nueva York y hace frío, pues metedos en la tienda de Apple. A partir de las 7 y 8 de la tarde empieza mi vida de YouTuber. Sé que el concepto de hacer YouTube es bastante ambiguo. ¿En qué consiste? Pues mirad, aquí estoy. Yo que posiblemente se esté subiendo hoy, el anterior. Y luego en Notion, pues está el workflow del mes, con ideas, comenzado, listo para editar. ¿Cuánto tiempo le he hecho aquí? Pues depende. Hay días que más, hay días que menos. Este mes que me he tomado bastante serio, porque creo que es una buena oportunidad también para mí, pues más horas, si no, pues unas 4 o 5 por semana aproximadamente. Obviamente también hay días que no me da tiempo a entrar a la hora de comer, por diversas cosas, o porque me mueva, vaya a ver gente, vaya a un evento, lo que sea, o vaya a grabar vídeos para YouTube. Lo que hago es aguantar hasta la noche, salir a correr 10 km por el centro del parque. Hoy está nevando, no sé si se verá, ahora lo enseño. Hace cero grados y yo voy. Mi pantalón me corto, no me he traído pantalón largo. Mirad cómo he llegado. Creo que necesitamos una partida ahora. Hoy ha tocado ver el baloncesto, disfrutar otra vez de Nueva York, de las cosas que hay en Nueva York. Ahora toca esto. Se pone el mail a punto y listos para mañana. Esta es la rutina que más o menos me funciona en Nueva York. Esto no es perfecto. Obviamente tengo que cuidarme, tengo que trabajar, tengo que ver una nueva ciudad, conocer otra nueva cultura. Pero poco a poco voy adaptándome a esta vida. Espero que te haya gustado el vídeo y suscríbete si te ha molado y déjame cualquier cosita en los comentarios. Chao, chao.